Cuando echas a volar. Muy bien. Cuando te quieres divertir. Cuando las cosas se complican. Yo soy tu padre. ¿En serio? Lo mejor. Buen trabajo, tropa. Es tener cerca. Chicos, ¿qué? Adelante. A tus amigos. ¡Te queremos! De Toy Story. Comienza el show. Y del estreno de Toy Story 2. Especial Toy Story. El sábado a partir de las ocho y media es hora de hacer amigos. En Disney Channel.